Un mes de plazo tendrán los gerentes de los diversos sectores para revertir la baja ejecución presupuestal del Gobierno Regional de la Libertad. Primero hemos llamado a los gerentes para revisar cada uno de los proyectos que tienen que salir en inversión por cada una de las gerencias. Hay un compromiso de cada uno de los gerentes de crecer lo más que se pueda este mes y el otro y seguramente en base a eso nosotros pasaremos a evaluar a los gerentes para poder decidir quizás por otras personas que hacen mejor las cosas. El vicegobernador Eber Cadenillas sostuvo que los funcionarios vienen siendo evaluados constantemente por lo que de no cumplir con las metas proyectadas serán reemplazados. Claro que sí, el Gobierno de Manuel Liempe va a estar enmarcado en un tema de metas, metas y objetivos. Si los gerentes, los subgerentes y la gente de confianza no están cumpliendo con metas y objetivos, entonces o dan el paso al costado o nosotros vamos a tener que quitarle la confianza. La autoridad liberteña exhortó a los responsables de las gerencias y subgerencias de la región un mayor compromiso en sus respectivas gestiones. En tanto, sobre los cuestionamientos a su polémico incremento de sueldo, Cadenillas insistió que el acuerdo de consejo no infringió la normativa.